Y me lo ve, con su bolso de piel al amor, con sus zapatos de la flor, con su vestido del oído. Amigo, me lo ve, con su sol, con su bolso de piel al amor, con su vestido del oído. Amigo, me lo ve, con su vestido del oído. Amigo, me lo ve, con su vestido del oído. Amigo, me lo ve, con su vestido del oído. Amigo, me lo ve, con su vestido del oído. Amigo, me lo ve, con su vestido del oído. Amigo, me lo ve, con su vestido del oído. Amigo, me lo ve, con su vestido del oído. Amigo, me lo ve, con su vestido del oído. Amigo, me lo ve, con su vestido del oído. Amigo, me lo ve, con su vestido del oído. Amigo, me lo ve, con su vestido del oído. Amigo, me lo ve, con su vestido del oído. Amigo, me lo ve, con su vestido del oído. Amigo, me lo ve, con su vestido del oído. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!